Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que aún estamos en el Aster Market y así cerramos el día de hoy un mercado mixto un mercado mixto que te dio la oportunidad para poder sacar ganancias por ejemplo los que están en Helker, los que están en defensiva, los que están en energía sacando ganancias, sacando profit, no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando los que entramos ahora con cautela en aquellos retrocesos que tuvimos a esos de las 11, 1 de la tarde que fue cuando Muller salió y salieron las declaraciones de él que él está viendo que es probable que la FED suba el tipo de interés a final de año 3.5 3.50 a final de año y la FED en la reunión de marzo dijo que el incremento a final de año iba a ser de 2.8, lo tenemos acá en el papelito que nos entregaron en marzo estos 2.8 a final de año, recordemos que faltan 6 reuniones en esas 6 reuniones para llegar a este numerito en alguna de ellas van a ser de 0.5 o más de lo que está diciendo Muller el día de hoy es que ellos esperan que sea al final del año de 3.5, significa que en una de esas 6 reuniones va a ser el incremento maybe de 0.75 hasta más, para llegar a ese 3.5 ¿por qué llegar a un 3.5 que hace llegar al 4 que nosotros hemos dicho que es probable que la FED llegue a final de año o a principio de 2023? es porque es probable que provoquen una recesión porque tienen que provocarla porque imagínate que ellos están haciendo agresivos en subir el tipo de interés y la inflación sigue y sigue subiendo y no se detiene entonces ¿de qué sirve seguir subiendo la tasa de intereses? a ser agresivos, ellos van a provocar la recesión porque la mejor medicina para una inflación desenfrenada como la que tenemos en este momento es causar una recesión esa es la mejor medicina la recesión es la mejor medicina para una inflación demasiado alta pero hay otro problema tenemos el otro escenario ¿ok? Rusia dependemos de Rusia si a este tipo se le da por apretar algún botoncito y causar un desastre ya sabemos a qué lo estamos refiriendo va a seguir cayendo todo va a seguir cayendo todo ¿ok? el petróleo subiendo esto a un tope todas las materias primas subiendo esto a un tope recordemos que también tenemos problemas con la cadena de suministro ¿ok? cadenas con mano de obra también muchísimo ahí los problemas están afuera que no se nos olvide ¿ok? cuando vemos el mapa todo verdecito aprovechemos a sacar ganancias y tú te estás dando cuenta que a sacar ganancias cuando el mercado te da la oportunidad es muy bueno y los que no han aprendido a sacar ganancias aprendamos ¿qué va a reducir mi posición? ¿cuál es el problema? saca ganancias ¿qué prefieres? sacar tu ganancia tenerla acumular cash para estarte preparando por si caemos en una radiación provocada o ver la que se te fume de las manos yo prefiero tenerla sacar ese efectivo para armar un buen conchón de cash para comprar si tenemos una radiación porque en una radiación vas a ver todo este mapita caer con mucha fuerza aquí van a haber muchos miedosos que van a asustarse van a decir que el mundo se va a acabar que se fue esto a cero y que van a estar vendiendo y nosotros no vendemos en pérdida ya sabemos la única forma de vender en pérdida cuando una compañía se va en quiebra es la única forma que tú vas a vender en pérdida pero porque tenemos un retroceso que son normales que se están dando en el mercado porque nosotros podemos estar subir y subir tenemos que recuerda el mercado es con impulsos y retrocesos y nosotros aprovechamos esos impulsos para sacar cash para sacar efectivo por lo menos para sacar profit para que cuando venga el retroceso volver a cargarnos nuevamente y de compañías de calidad compañías que están por debajo de super value en este momento esas son las compañías que nosotros estamos comprando compañías que están haciendo cash ahora no que te lo están prometiendo en 5 o 10 años ok compañías de calidad que están generando dinero y que no tengan demasiadas deudas porque si entramos en una reacción todas aquellas compañías que están en una deidad hasta los cojones van a caer con mucha fuerza ok compañías como Lemonade por ejemplo por ponerte un ejemplo esa va a caer con mucha fuerza si entramos en una reacción ok compañías de lujo van a caer con mucha fuerza cruceros van a caer con mucha fuerza aerolíneas van a caer con mucha fuerza ok porque nadie va a querer ir de viaje la gente va a querer aguantar su cash ok porque en una reacción no hay suficiente cash allá afuera preparémonos lo único que te lo vengo repitiendo desde el año pasado preparémonos con suficiente cash por algo que suceda sea en economía o a nivel mundial tú preparándote con un fondo de emergencia para todos los gastos de tu hogar preparado 100% que no te encuentres dormido como a muchos encontró cuando caímos la enfermedad que tenemos entre nosotros a muchos los encontró desprevenidos y nosotros no vamos a hacer de eso porque ya estamos preparados porque ya aprendimos ya aprendimos la lección ok estamos preparados cuidadito ok la fe va a ser agresiva la fe va a provocar esa reacción para detener la inflación la va a provocar tarde o temprano algunos miembros y ex miembros de la fe están diciendo que va a ser este mismo año en verano y cuando es verano en Estados Unidos estamos hablando de julio ok imagínate tú o al final del año recordemos que no solo depende de la inversión de la curva que se está dando de entre los bonos de cualquier tipo de los bonos pero la que estamos comparando son nosotros la de los 2 y de 10 en este año está positiva ok ya se volvió arriba a estar positiva pero cuando se invierte nuevamente pero el producto interno bruto del país se está retrocediendo esos son los foquitos rojos que nos están anunciando que es probable que entremos en una reacción pero no va a ser necesario hasta que nos den esos detalles sino que la fe puede provocarla antes como así Alex subiendo los tipos de interés al máximo al 3.5 que dice Bullard o incluso llegando al 4 de una sola vez en este mismo año veremos a ver qué pasa y lo sube muchachos que ya te lo he explicado es que tiene que estar los intereses altos para poder provocar una reacción porque si provocamos una reacción o entramos en reacción con los intereses a 0.25 que le tenemos ahora o imagínate que suban a 0.50 más el 1.25 que hicieron sumamos 0.75 no podemos entrar en una reacción con unos intereses a 0.75 no se puede porque causaría más problemas más desastres en la economía ellos quieren llegar al 3.5 incluso un poco más para provocarla y por qué porque tienen que reducir los intereses nuevamente para estimular la economía ok y quieren recortar el balance también la hoja de balance no quieren cometer los errores que cometieron en el 2018 que cometieron en 1994 que fueron agresivos atacando las inflaciones lo mismo que teníamos en este momento la inflación y también recordando la hoja de balance al mismo tiempo y se fue todo se causó una una reacción bastante fuerza que tuvimos todo un año metido ya lo vimos al día de ayer 94 hasta 95 pero en el 95 un cohete para arriba la bolsa un cohete pa por eso siempre te hemos dicho estamos entrando en compañías de calidad con panillas fuertes porque tarde o temprano los vamos a levantar aunque la bolsa caiga un 50 un 80% ok y aprendemos a sacar ganancias aprendamos porque retrocesos van a continuar este año y este año va a ser muy volátil muy difícil así que cuando tengamos esos impulsos hacia arriba aprovecha a sacar ganancias ok aprovechemos y no nos estemos metiendo en penistros no te estén metiendo en cosas que ni sabes que es que como hacen su dinero si están enudadas hasta el gorro ok compañías que estén generando efectivo a esas vamos a buscar otra cosa china ojo con las chinas por favor china está amenazando a Estados Unidos diciendo que si Nancy Pelosi viaja a Taiwán vamos a tener problemas y ya sabemos en qué dilema estamos con las compañías chinas que la quieren expulsar de la bolsa cuidadito ok lo viste el mercado es irracional e impredecible estamos cayendo muchísimo en la mediodía y mira cómo terminamos un mercado mixto pero más verde si te fijas más verde algunas rebotaron tuvimos rebotes y nos dieron buenas oportunidades a la hora de las 10 11 12 de la tarde nos dieron muy buenas zonas para poderle pegar pero siempre con gestión de riesgos con cautela en todos los movimientos que vamos a hacer así que disfrutemos muchachos que ya te dije que el reloj ya nos empezó a hacer el tic tac el tic tac en contra de nosotros hacia la recesión porque la recesión es probable que venga pronto ok más pronto de lo esperado y ya tú sabes que nada se va a salvar cuando que hagamos en recesión todo esto va a ser pero recuerda que vamos a ir buscando compañías que lo hacen bien dentro de la recesión y cuando estamos saliendo de la recesión ok por favor si ya se hizo un video explicando esto que compañía y que sectores podemos invertir si estamos entrando en una recesión ok muchachos vamos a revisar las compañías vamos a revisar los índices como cerramos el día de hoy el Dow Jones 87 puntos arriba el S&P 519 el Nasda plano 8 puntos arriba las Smallcat perdieron 7 puntos ojalá que sigamos con esto yo presiento que mañana viernes vamos a tener mercado verde ojalá que sea así y lunes antes de los números de la inversión si esto sucede así por favor saquemos ganancias sacamos profit no soy tu gestor financiero ni pretendo serlo ni te voy a decir qué hacer o qué no hacer con tus inversiones pero cuando el mercado te da la oportunidad saca ganancias porque el martes podemos tener un día difícil martes miércoles incluso toda la semana cayendo ok o puede ser todo lo contrario los números salen a tabla y el mercado lo toma como nada se fue o dice no mira vamos a subir el 0.50 y es lo que el mercado está esperando 0.50 el mercado y vamos a ver unos retrocesos pero después vamos a terminar en verde porque es que lo vimos cuando nos hizo la subida de interés que se esperaba 0.25 lo hizo así y el mercado lo tomó positivo y subimos levantando tuvimos tuvimos 10 verdecitos después de eso ok pero si la fe es agresiva y dice no muchachos la inflación está fuera de control vámonos al 0.75 imagínate tú que va a suceder vamos a ver retrocesos por eso si mañana ojalá que sí que no me equivoque que tengamos mercado verde ok porque después de unos retrocesos como los que hemos tenido siempre regularmente el mercado rebota esperemos que mañana un poquito verde por lo menos por lo menos algo para sacar algo de ganancia y lunes lunes creo que sí si nada ocurre allá en Rusia con Ucrania nada extra extraordinario sucede entre el sábado y domingo es probable que la próxima semana tengamos verde recordando que los bancos presentan también la próxima semana estar pendientes si los bancos muchachos dicen que tenemos problemas uy prepárate para los otros géneros de las compañías grandes ok porque veremos retrocesos también y la cadena de suministro recordemos que ese problema está fuera aún problema de suministro todas las compañías que están presentando están diciendo lo mismo que tenemos problemas con la cadena de suministro problemas con inflación hasta el tupe tenemos que incrementar los precios de los productos la canasta básica subiendo el doble la gasolina subiendo también bueno un solo un solo desastre allá afuera ok pero lo que estamos haciendo nosotros es preparándonos no te lo digo como para que te aflija no es que te digo para que que te metas en pánico no siempre te he dicho cuando veamos esto en rojo como lo estábamos viendo ahora en el mediodía que esto estaba rojo el sector tecnológico del día de ayer que son oportunidades son oportunidades pero siendo muy selectivo a aquellas compañías que estamos metiéndolo y buscándonos un buen soporte soporte y resistencia es muy importante en este negocio aprendamos ok ya te les hemos enseñado que son soportes y que son resistencias espero que estemos poniendo atención anotando todos los términos que nos van a servir ok aprendiendo a analizar la gráfica también no solo por meterte por favor si una compañía está en Volta High tú no te acercas tú no te metes ahí ok seguimos muchachos vamos a ir rápidamente a lo gráfico a revisar las compañías o las entraditas que se hicieron el día de hoy recordando que siempre lo que se da acá es una simple opinión tómalo como es o como una información nunca como una idea de inversión por favor ok por favor haz tu propio análisis tu propia investigación para que tome la mejor decisión donde estás poniendo tu plata recordando que es tu capital que estás poniendo a trabajar ahí ok y que si perdemos sea el mínimo pero lo que estamos acá importante lo más importante para nosotros es hacer billetes y no los estamos enamorando de ninguna compañía porque ellas cuando te dan el batacazo no te perdonan ok así que ojo cuidado también primera compañía que vamos a ver va a ser Boeing que se dijo que estaba interesante ahí cuando estaba tocando los 174 ya estamos en ganancias o la que mañana sigue te venga a buscar la 20 que aún está atractiva para pagar si estamos pensando en algún plazo aún tenemos entradas 260 de Super Value califica para las compañías que nosotros estamos buscando que estén por debajo de Super Value ok otra Clorox esta se dio entrada en Clorox yo aquí ya sacamos ganancias ok sacamos ganancias en Clorox ahí reventando las 50 tenemos un rompimiento y un apoyo que esto puede venir a buscar también los 151 pero nosotros estamos reduciendo las posiciones porque se le pegó acá abajo a partir de los 127 que se anunció también ok sacando ganancias si tú quieres siempre y cuando tú así lo decidas pero nosotros estamos sacando ganancias porque estamos colectando cash porque no sabemos el martes cómo va a estar el mercado ok no tenemos la bolita de cristal para saber cómo van a venir esos números si supiéramos cómo van a venir esos números del CPI ya digo mira saca todo porque el martes esto va a estar difícil o saca muchas ganancias si tú puedes ok con base también ahí está atractiva aún a los 166 está cayendo porque le reducieron la valoración ok vino a caer ahora hasta los 161 cae los 160 muy buen punto para pegarle me encanta ahí ok sacamos ganancias ojalá que venga a buscar nuevamente esos 207 recordemos que estamos por debajo de super valios que son los 225 también muy buena que puede seguir cayendo a corto plazo sí lo puedes seguir haciendo ok pero es muy buena la compañía ok esperemos que cuando presente los últimos earnings que presentó fueron buenos y levantó la teníamos acá antes de los earnings a partir de los 257 y venimos a buscar los 205 dólares también ok ahí la tenemos a mí me gusta con base nada más que con cautela y con gestión de riesgo todo momento ok Disney también Disney casi vino a buscar bueno estuvo atractiva donde cayó Disney el día de hoy ok ahí se me gustó el problema que es bajista y puede seguir retrocediendo ok vino a buscar nosotros estábamos esperando que el doble piso a partir de los 128 pero vino a buscar los 129 ahí ya está atractiva 129 me gusta pero con gestión de riesgo porque puede venir a buscar los 120 también porque tenemos problemas internos en la compañía ok ICSI esto es para hacer trading ok ICSI es para hacer trading ahí a partir de los 120 me gusta un trading hasta la 20 a los 133 a la 50 a los 138 sacando ganancias si viene retrocediendo y viene a buscar el doble piso si tú le pegaste acá a los 119 ya no estás entrando a los 113 la vas a esperar más abajo por debajo de los 100 dólares para hacer tu próxima entrada ok seguimos los transportes cayendo ok con fuerza cayó FedEx ahora ok el doble piso lo respetó eso sí ese respetó el doble piso de los 199 que estábamos esperando nosotros si le pegaste ahí ya estás ganando ojalá que mañana siga el movimiento por lo menos venga a acercarse a la 20 para sacar ganancia de esos 214 si sigue retrocediendo cuidado que puede venir a buscar los 183 ok estamos por debajo de super value también califica pero cuidado ok al principio de la regresión no lo va a ser bien transporte al principio pero cuando estamos dentro ya saliendo de la de la de la regresión esto lo hace espectacular esto lo hace muy bien y vas a querer estar allá dentro de esta compañía por eso se les está pegando desde ya poquito a poquito no desbocándote porque esto puede seguir retrocediendo cuando estamos en la bulla de que vamos a entrar en regresión no lo hacen muy bien pero ya dentro de ella o saliendo de ella ahí sí ahí sí vamos a tener esos retornos nuevamente o puede ser antes puede ser antes recordemos que una regresión no va a caer mañana no va a caer la otra semana no 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 ahí le vamos a dar tiempo y en ese tiempo puede tener un rebote hasta la 20 y sacamos ganancias ok sacamos ganancias también seguimos otra UPS UPS cayó muchísimo ok UPS rompió el doble el doble piso que teníamos que tenemos ahí ahí la tenemos en este momento a partir de los 192 vino a buscar los 190 se fue muy buena entradita un rebote hasta las 50 hasta la tendencial a partir de los 204 sacamos ganancias sacamos profit si tú le pegas ahí a 192 primera entradita pequeña la segunda se la vamos a estar haciendo los 175 o a super value que son los 160 ok que es probable que también lo venga a buscar ok seguimos la otra en en transporte va a ser que la estamos vigilando todos los días a Hunt ok también nos dio una pequeña entrada ahí cuando casi vino a buscar el doble piso ayer fue la mejor a partir de los 165 ya estás en ganancias a partir de los 172 si tú quieres saca ganancias ya saca ganancias reduzcamos posiciones o si quieres llevarla a estos para largo plazo muy bien porque puede venir a buscar la 20 nuevamente estamos alejados de la 20 tarde o temprano tiene que venir a buscar la 20 y la 200 ok y es tremenda compañía también ok que va a seguir cayendo a corto plazo si puede venir a buscar los 166 o sufer varios que son los 144 por eso estamos entrando con cautela y con gestión de riesgo todos los movimientos que estamos haciendo ok Home Depot Home Depot también retrocedió bastante fuerte el día de hoy ok vino a buscar acá los 195 190 294 muy bien ahí si entraste ya estás en ganancia 302 dólares ya estás en ganancia no y esto puede seguir cayendo porque esto es bajista pero también puede venir a buscar la 20 como la 50 como ya lo hizo anteriormente venir a buscar los 320 venir a buscar los 328 fair value de la compañía 255 ojo con eso también ok cuidado esto es entradas y salidas entramos una vez levanta tengamos el rebote salimos ok lo mismo que los a menos que tú la quieras mantener para largo porque son tremendas compañías ok Lowe también por debajo de su fair value vino a buscar ayer los 197 que hiciste ahora a partir de los 103 si tú quisiste sacar algo de gananza sacar algo de profit por si viene a buscar los 197 viene a caer por debajo de los 190 pues compramos nuevamente ok las ventas que estamos haciendo la estamos aguardando el capital para seguir comprando con si esto sigue retrocediendo ok L L también a L ahí se le pegó una entradita a partir de los 263 ojalá que mañana venga a buscar la 20 a partir de los 274 si no si seguimos retrocediendo vamos a venir a buscar doble piso a partir de los 249 a mí me gustan los dobles pisos si el martes seguimos retrocediendo y no tenemos mañana mercado verde y seguimos retrocediendo y el lunes seguimos retrocediendo antes de los números de CPI muchachos esto va a venir a buscar los dobles pisos incluso romperlo ok romperlo no estoy diciendo que va a suceder pero es muy probable que suceda si no tenemos ese mercado verde un poquito mañana y lunes y el martes cae con fuerza el mercado vamos a venir a romper todos los dobles pisos de estas compañías ok pero tengo el presentimiento ojalá que sí que no me equivoque como te lo dije al principio del video que mañana tenemos mercado verde por lo menos un rato en el mercado en el día ok veremos que sea así o al cierre como el día de hoy que se dio vuelta seguimos vamos a revisar también target muchachos target lo hizo muy bien el día de hoy target recordemos que son compañías que lo hacen muy bien en rejeción por eso la gente está buscando a meterse acá las entradas que se dieron acá espectaculares las entradas que se dieron a 184 ya sacaste ganancias las últimas entradas que se dieron esta semana se dio la entrada aquí en target a partir de los 206 espero que estés sacando ganancias si tú quieres ahí a partir de los 228 sacando ganancias ok muy buena ya porque puede venir estamos ahí en el reventó el doble techo que tenemos pero puede venir a buscar la 200 esos 234 porque la 200 va a ser mucha fuerza vendedora ahí donde está ok así que si le pegaste esas entradas saca ganancias ok otra es Walmart Walmart no deja de crecer ok Walmart la tenemos a los 156 y sigue subiendo pero esto no va a seguir así el precio tiene que descansar tarde o temprano cuando haya rotación de defensiva a tecnología vas a ver que esto va a sufrir va a venir a buscar la 20 o la 200 y ahí le podemos pegar ok otra Pfizer también Pfizer la Pfizer la trajimos a los 45 dólares si no mal recuerdo pegadito a la 200 esto acá 45 exacto 45 es la entrada que se trajo y ya mirándola tenemos 55 muy buena ganancia ya en Pfizer ok RH también retrocediendo hoy vino a buscar esa entrada que se estaba buscando a partir de los 321 ojo cuidado porque esto puede decir que hay en estos bajistas esto está al tope ok una de las compañías favoritas de nuestro tío Warren Buffett como siempre hemos dicho nosotros no vamos a comparar con él porque la gestión de riesgo que tiene ni se compara a la que tenemos nosotros nosotros somos unas pequeñas hormiguitas ahí ok aquí 321 sacar ganancia a la 20 o a la 50 esto puede seguir cayendo que puede caer por debajo de los 300 dólares también pero la compañía está en la misma compañía para tener nuestro portafolio ok Sony también nos dio entradita al día de hoy a mí me gusta Sony donde está la veo atractiva a partir de los 98 97 dólares sacar ganancia a la 20 a partir de los 102 o que venga a reventar a la 50 esos 107 recordemos que también se quiere meter en el mundo de los vehículos eléctricos ok veremos a ver cómo le va a Sony Macy's también nos dio una entradita ahí por debajo de la 50 acá a partir de los 22 dólares queríamos el doble piso no lo hizo pero aquí una entradita una entradita técnica en Macy's no está nada mal para sacar ganancia a la 20 a los 24 que venga a buscar los 28 dólares también recordemos que esta también ha sido pompeada imagínate que la pompeen nuevamente y vengamos a buscar los puntos de los 37 dólares otra vez ok 3M tremenda compañía 3M ya te trajimos entrada ok trajimos esta entradita acá a partir de los 140 ya me supongo que es acá de ganancia a partir de los 153 para pegarle ahí pegado a la 20 me gusta más abajo de la 20 a partir de los 146 aunque vayamos para largo plazo 150 no se ve nada mal pero no me gusta que entres ahí porque si tenemos una reacción esto va a caer con fuerza y no quiero que nos quedemos atrapados los 150 ahí arriba hay que hacer paciente dale tiempo que nos den entrada esta espero que alguien ya que a la familia le pegó a Costco cuando trajimos esas dos entradas por favor alguien la acción no es barata ok pero en esa época varía 435 donde trajimos la primera entrada la segunda entrada te la dimos acá a partir de los 470 y la otra que te la dimos cuando casi vino a buscar nuevamente la 200 a partir de los 484 todas esas entradas pegaditas las 200 fueron muy buenas y mira donde lo tenemos en este momento compañía buena que lo hace muy bien en recesión mira donde la tenemos 608 si alguien le pegó ahí está feliz la feliz espero que alguien la haya pegado ahí a Costco cuando se trajeron esas entradas acá no quieras entrar acá por favor esto es entrar en FOMO la compañía es de calidad pero esto es entrar en FOMO ok esto es entrar en FOMO ahí no entramos ahí como vas a entrar donde otro está sacando ganancias carajo ahí nunca se entra ok no se entra jamás ahí alejado de la 20 hacia arriba nunca voy a ser pegado a la 20 aunque la veo demasiado cara porque estamos acá en un doble techo pero a mí me gusta la 50 a los 500 tengo pero que llegue a los 500 tendría que pasar algo fuerte para que caiga ahí a los 500 en recesión va a caer con el tema de recesión va a caer ok todo va a caer pero no sabemos si va a venir a buscar la 200 nuevamente ojalá que sí recordemos nada está escrito en piedra a veces lo que parece difícil más rápido llega ok paciencia pero ahí para entrar no ahí el movimiento ya se fue y las entradas se trajeron como wafer el día de hoy en el premarket te la trajimos a los 99 dólares 99, 98 que estábamos en el premarket casi haciendo el doble piso ahí había rompido el doble piso en el premarket estaba buscando los 99, 98 si no mal recuerdo y mira donde cerró el día de hoy 111 digamos que entraste a los 100 dólares ya tienes 11 dólares de ganado por cada acción es buen billete no digas que no ok estábamos por debajo de super value por eso nos estaba gustando en la mañana que era un movimiento bajiste que ha respetado la 20 si aquí ya tené cuidado ahí ya no es para entrar porque ya tenemos y ya no hay distancia entre la 20 y el precio nuevamente sería los 100 a los 99 dólares nuevamente si mañana sigue retorciendo y viene a buscar los 99 una entradita trade ok entramos salimos si entraste ahí el mismo día pudiste ver salido pero esto lo pueden hacer todos aquellos que tienen más de 25 mil dólares en su cuenta en su broker si tú tienes menos de 25 mil dólares solo podemos hacer tres movidas en las acciones o sea comprar y vender tres veces en el día sea la misma acción o que esté en el mismo sector por ejemplo tú no puedes comprar digamos vamos a meterlos en los en los cruceros verdad tú no puedes comprar CCL y vender Royal Caribbean después volver a comprar Royal Caribbean que la vendiste y vender CCL ahí estás quemando varios barrios extra y te vas a quedar quemado te van a bloquear por tres meses 90 días fuera quedar fuera del mercado que no puedes hacer nada las acciones si se van a quedar moviendo no afecta nada pero tú no vas a poder vender ni comprar por 90 días ok así que hay que tener cuidado lo que tenemos menos de 25 mil dólares en nuestra cuenta ya te lo dije te lo he explicado varias veces si es tu primera vez que lo haces que cometes ese error comunícate con ellos que ellos te van a ayudar te la van a perdonar la primera ok ya dos tres ya no olvídate ya no te van a ayudar ok porque ya lo tomas como costumbre y ya no les gusta a los brokers que hagamos eso ok supuestamente es una ley no es que los brokers lo hacen sino que es una ley que puso la sed para proteger a los pequeños inversores ok signa otra compañía que se trajo muy buen precio esto acá 190 mira donde las tenemos buscando super varios de 274 me acuerdo cuando tenía esa entrada muchachos peguemosle esto porque estamos muy por debajo de super varios que son los 274 mira donde la tenemos el que lo hace estupendo en relación estupendo por eso estamos viendo que todos los días ese sector de todos estos días que has estado escuchando recesión por allá por acá esto lo ha estado viendo todos los días en verdecito lo hace muy bien el que ok el que y todas las compañías te hemos traído entradas en todas ok las todas las que creemos que son importantes para nosotros ok muy buena seguimos vamos a revisar también otra esta es farmacéutica perdió una vez la patente cuando te la trajimos me acuerdo que perdió una patente y es berta terapeuta esta te la trajimos dos veces 177 183 la última 194 perdió una patente cabido con fuerza ok cayó con mucha fuerza desde acá la empezamos a vigilar donde perdió esa patente se desplomó vino a buscar los los 203 también se anunció que si quería que le pegáramos ahí después siguió retrocediendo se recuperó y siguió y siguió cayendo tendencia bajista buscó y vino a buscar el piso a los 177 y ahí se le pegó y mira donde la tenemos en este momento 273 tal vez venga a buscar el doble techo que tenemos acá los 305 sería espectacular para sacar ganancias pero nosotros aquí ya nos estamos descargando estamos dejando algo por su movimiento continúa porque también éste lo hacen muy bien en recesión ok y te dimos a humana me acuerdo también humana cuando tuvo un problema con el medicare ok cayó muchísimo ahí se le pegó a humana esta enorme caída que tuvo humana fue eso enorme caída y lo metimos rápidamente en video de emergencia y lo hicimos y vamos a humana que está cayendo que hay oportunidades para pegarle ok y ahí está y mira los resultados del día de hoy pero que ibas a tener miedo y no que va a seguir cayendo y lo quedamos esperando todavía se venía a buscar los 316 no lo vino a buscar pero nosotros entramos en movimiento y se venía a buscar acá pues le pegamos porque tremenda compañía tremenda compañía humana y mira donde la tienes buscando los soltanjai acá de los 470 457 y se le pegó a esto a los 355 se le pegó a los 364 se le pegó a los 383 y mira donde está en este momento sacando ganancias sacando profit ok y no es que me la estoy inventando no se trajeron ahí se trajeron como yo te repito mis videos a veces son demasiado largos pero hay muy buena información en ellos ok hay muy buena información porque traigo demasiadas compañías y las traigo es porque no quiero sacar otro video porque para editarlo a ustedes les llega demasiado tarde y recuerda que los movimientos son pilas son rápidos no es que te van a estar esperando ahí para que Juan compre para que María compre no se va y se va se fue ok los movimientos son rápidos hay que aprovecharlos con los da ok seguimos vamos a revisar también Starboard que cayó demasiado Starboard y sigue cayendo ok revisar Starboard donde la tenemos en este momento la tenemos ahí cerramos a los 83 nosotros la estamos esperando a los 80 no llegó pero que le podía dar una entrada técnica que se dijo ahí a partir de los 81 si hasta la 20 o Super Value que son los 106 que puede seguir cayendo si porque tiene problemas ok seguimos Uber otra Uber ya está atractiva siempre te he dicho Uber para largo plazo por debajo de 40 dólares a mi me parece un regalo ok vino a buscar los 31 casi los 32 dólares ok ahí está atractiva que va a seguir cayendo que va a venir a buscar los 28 27 dólares 25 cuál es el problema tenemos gestión de riesgo para largo plazo Fair Value 167 dólares Uber se está creando un monstruo está llegando asociaciones con los taxis amarillos de California y de Nueva York está creando una super aplicación también ojo cuidado con Uber ok cuidadito y cuando te da la oportunidad aprovechemos no digas no que se va a seguir cayendo no TSM ok Taiwan semiconductores también vamos a ver TSM donde la tenemos en este momento TSM para mi está en acumulación ok 100 dólares 99 dólares ojo cuidado porque puede caer puede caer muchísimo porque recordemos que China está cerrando varias ciudades ok ojo y la enfermedad que tenemos entre nosotros ya está fuerte también así que hay que tener cuidado ok pero congestión de riesgo a los 100 y esto venga a buscar los 104 los 107 o las 50 o suferval que son los 143 a sacar ganancia aquí ya sacó ganancia ya se sacó ganancia en Taiwan semiconductores porque ya nos dio estas entradas le pegamos acá a los 107 sacamos ganancia a partir de los 143 o lo que compramos y lo que vendimos acá arriba lo estamos volviendo a comprar nuevamente a los 100 dólares o a los 99 dólares ok AMD otra tremenda compañía para tener nuestro portafolio la tenemos ahí a partir de los 103 también zona de acumulación pero con cuidado estamos por debajo de super barrio que puede seguir retrocediendo puede venir a los 96 84 dólares congestión de riesgo todos los movimientos ok NVIDIA te volvió a dar oportunidad el día de hoy el doble piso que vino a buscar también nuevamente incluso por debajo más ok vino a buscar los 136 buena zona para pegarle un rebote hasta la 50 esto es para tenerlo para largo plazo NVIDIA que se va a seguir retrocediendo que va a venir a buscar el doble piso de los 107 ahí se le da también que va a venir a buscar los 187 162 también tenemos gestión de riesgo ok ahí para pegarle NVIDIA NVIDIA como la hacen una rejeción pues mal al principio lo va a hacer mal como todas pero solo por eso no vas a comprar otra cosa que no podemos hacer nosotros pensando que va a venir una rejeción que vamos a comprar en una rejeción imagínate que no llegamos a ninguna no 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 tampoco tampoco vamos a dejar de invertir ok tampoco vas a quedarte fuera del mercado ese es el error más grande que podemos hacer porque nosotros nos adivinamos el futuro no sabemos dónde vamos a estar aquí en 3 meses 6 meses en un año 2 años ok ASML la tenemos ahí a partir de los 623 en este momento la estamos esperando a los 600 dólares pero aquí lo que se hizo fue una entrada técnica a partir de los 614 si tú quisiste nosotros estamos esperando a los 600 el doble piso a partir de los 559 ahí me gusta ese doble piso me gusta para pegarle a esta compañía ok ON también en ON se trajo y ahí te está dando entrada nuevamente a la 200 congestión de riesgo ok ON ahí está la entradita de los 52 dólares ya está ganando 54 si tú le pegaste es estupendo pero congestión de riesgo porque podemos perder de la 200 nuevamente y venir a caer a los 51 tenemos este gap acá y a los 48 ok con ON Netflix cómo caemos con Netflix el día de hoy cayó fuerte Netflix ok Netflix nos dio también una entrada técnica a partir de los 356 cuidado porque estamos por encima de su férval que son los 305 si sigue retrocediendo pero aquí puede hacer plata también rápido entramos a los ejemplo a los 355 y esto vengo a buscar la 20 a los 373 sacando ganancias sacando ganancias para largo plazo es interesante ok para largo plazo aquí para hacer trading yo esperaría que venga a buscar doble piso los 329 para los que vamos para largo plazo si tenemos entradas ahí ok Apple que hizo Apple el día de hoy vino a reventar la 20 hacia abajo un poco ahí entrada técnica a partir de los 269 le estamos esperando la 50 eso es entrada técnica ahí ok está muy cara aún porque puede retroceder y podemos venir a buscar la 200 que sería la mejor entrada ok la 200 150 150 157 cuando tú veas que una compañía grande como Apple viene a buscar la 200 alguna vez no lo pienses es para darle es para darle ok por debajo de la 200 le damos sin ningún miedo es que el mercado no hay que tenerle miedo porque el miedo nos va nos va a poner una venda en los ojos que no vamos a querer ver la realidad o el futuro ok como los los vemos nosotros o como vemos esta compañía en un año en dos años ok en esto en un año no va a estar ahí va a estar más arriba ok tremendas ok está revolucionando metaversos que vienen pronto también ok Microsoft te dio una pequeña entrada por debajo de la 50 a partir de los 196 si tú no tienes nada de Microsoft ahí era la entrada ok no ahí donde está en medio de la comprensión en este momento si seguimos retrocediendo mañana es probable que vayan a buscar los 190 que le podríamos hacer una entrada si tú no tienes eso o 275 esas son las zonas para pegarle a Microsoft ok que las puede venir a buscar fácilmente nuevamente seguimos Amazon Amazon vino a tocar las 50 donde se estaba esperando con una entrada técnica que ahí se estaba esperando las 50 la respetó aquí a partir de los 3.000 3.091 si tú le hiciste ahí ya está ganando 3.154 ya esa entradita ahí se cedió se anunció que si tú querías le pegaras a las 50 si no teníamos nada pero que si no usted te gustaba pues la íbamos a esperar más abajo a partir de los 2.955 o la línea verde que tenemos acá de los 2.825 dólares para pegarle a Amazon Facebook si tú no tienes nada de Facebook ahí está en acumulación ok Facebook en acumulación en este momento vamos a ver meta donde está ya tenemos 222 para acumular para largo plazo ahí la tenemos si perdemos la 20 ¿dónde la esperamos? a los 204 por debajo de los 200 dólares seguimos vamos a revisar Tesla recordemos que Tesla hoy habría la nueva planta en Houston, Texas ok vino a buscar la 20 mira casi nos dio las entradas técnicas que estábamos esperando la 20 a los 1017 casi la dio si tú le pegaste y dices voy a pegar los 100 a los 1023 yo la veo demasiado cara pegarle a la 20 yo soy más piqui ok yo la estoy esperando por debajo de los 1000 dólares por lo menos a los 945 pegado a las 50 921 o a la 200 a los 881 ¿por qué? porque ya se le pegó acá abajo a los 700 dólares y estas entradas se anunciaron esta se anunció 366 si tú le pegaste te felicito estás con buena plata ya en tu bolsillo si quieres la puedes sacar también todo depende de ti ok Lucy Lucy nos dio la entradita a los 21 dólares el día de hoy muchacho y ahí está vino a buscar los 21 21.82 ahí se esperaba ahí se hizo una entradita que aún le puedes pegar a los 22 si vas para largo plazo ok Rivian también que la estamos acumulando para largo plazo Rivian la tenemos acá a partir de los 39 acumulación no está nada mal para largo plazo ok no es para el otro mes para largo plazo Square Square también vino a buscar la 50 donde se estaba esperando no la tocó 100% me gustaría que hubiera buscado los 118 solo vino a buscar los 120 a mí me gusta pegarle a los 50 ahí en medio de una compresión arriba nunca te has pegado a una línea móvil en una compresión arriba en la parte alta nunca ok sería una parte más de la compresión que estaría pegadito a los 50 por debajo de los 50 a partir de los 113 a mí me gusta supervalio los 115 ok para pegarle a Square Paypal Paypal si está en acumulación para largo plazo porque estamos por debajo de supervalio que son los 151 la tenemos a los 112 en este momento para acumular no está nada mal Paypal para pegarle tremenda compañía ok seguimos JP Morgan a los bancos si les está yendo mal ok bancos recesión olvidemos los bancos en recesión ni los voltees a ver porque les va a ir pésimo ok y que así los podemos cuando ya estemos en recesión que podemos agarrar los bancos a mejores precios si ahí si no te limites ok ahí si le podemos pegar JP Morgan vino a buscar los 129 si tú no tenías nada una entrada técnica podría haber hecho ahí el problema es que esto es bajita y puede seguir nosotros seguimos esperando a partir de los 126 ok ahí la esperamos 126 el doble piso veremos a ver si nos da esa entrada City Growth 7 atractiva a los 49 atractiva pero el problema es que puede seguir cayendo porque esto es bajista pero ahí hay oportunidades también ok seguimos Wells Fargo Wells Fargo lo estamos esperando el doble piso a partir de los 46 es que mira esto se existe extendido demasiado ok pero estamos en precio de 2019 aquí 2019 no está nada no está nada mal para pegarle Wells Fargo ahí donde está en este momento si vamos para largo plazo ok para largo plazo ahí hay oportunidad a los 47 46 45 son las zonas para pegarle a esto ojo cuidado porque puede venir a buscar los 41 dólares también Wells Fargo ok seguimos vamos a revisar también Goldman Sachs que Goldman Sachs cayó muchísimo Goldman Sachs ok es probable que venga a caer por debajo de los 300 dólares también vino a buscar los 310 309 ok aquí nosotros estamos esperando los 301 pero aquí ya está atractiva un rebote hasta la 20 pero mira este es un cielo redondeado cuidado ok cuidadito Morgan Stanley también estuvo interesante el día de hoy perdiendo el doble piso vino a buscar los 81 dólares también muy interesante hasta la 20 para tomar ganancia todos los bancos muchos todos los bancos están atractivos el problema es que muchos están saliendo de ellos porque están ya pensando en recesión ok en recesión hay que tener un poco de cuidado donde estamos entrando están interesantes están muy atractivos todos pero si le estamos pegando tiene que ser pequeña las posiciones porque cuando entremos a recesión esto va a caer con fuerza ok con fuerza seguimos vamos a revisar también App Store esto es para hacer trading ok App Store la estamos haciendo trading con ella la tenemos ahí vino a buscar el día de hoy los 95 los 94 casi vino a buscar los 88 que es la entrada que estamos esperando pero hay un trade hasta la 20 hasta la 50 podría ser precio objetivo que le han dado estos son 75 dólares por eso está retrocediendo y es probable que los venga a buscar así que estamos entrando también con cuidado seguimos vamos a revisar SoFi SoFi también las perspectivas que tiene para este año no son buenas por eso tuvimos que vio que vino a caer a los 7 7.71 doble piso ahí lo rompió el doble piso así que ahí excelente ahí está en zona de acumulación SoFi si te gustaba SoFi esto a los 16 dólares si te gustaba SoFi a los 20 dólares entonces me vas a decir que no te gusta ahora los 8 dólares 7 dólares que puede seguir cayendo así puede venir a acercarse hasta los 5 dólares pero ahí está en zona de acumulación imagina que tengamos un rebote hasta la 20 hasta la 50 a los 10 dólares sacamos ganancias pues quien dijo miedo aquí no hay miedo siempre cautela ok en sí en estos memes esto hay que tener cuidado ok aquí es meterse en volta hay acá muchos se meten acá con esto está levantando porque piensan que se van a quedar fuera del movimiento no hoy sí te dio esa entradita que también te la trajimos en el segundo video a los 18 dólares que se te gustaba ahí se miraba ya un poco atractiva porque como siempre te digo no es lo mismo que te caigas arriba de la 200 no es lo mismo que te caigas de la 50 hasta los 13 dólares no es lo mismo caerte de 18 a los 13 12 dólares que caerte de los 34 a los 13 dólares no es lo mismo verdad así que espero que estemos aprendiendo cuando yo digo el ejemplo del edificio ese me estoy refiriendo a esto que no es lo mismo que los aventemos de acá que si esto retrocede hasta los 12 que te aviente de aquí que retrocede al mismo espacio ok esperemos que estemos aprendiendo lo mismo que en GameStop ok GameStop lo mismo ahí muchos se metieron en FOMO arriba pensando que esto iba a venir a buscar acá que los puede venir a ser tarde o temprano sí pero como no sabemos te dio ahí una entradita técnica si a ti te gustaba esto a partir de la de la 20 a partir de los 142 y yo dije a mí no me gusta porque la veo demasiado cara aún ¿dónde le pegaría yo esto? a los 122 es lo que siempre te he dicho ¿por qué a los 122? porque ya se le pegó acá abajo se dieron esas entradas cuando el mercado estuvo cayendo como lo que estamos viendo en este momento dijimos este es el momento si tú te gusta esto es el momento de que le pegas una pequeña entradita ahí y ahí te dio el resultado la pompearon nuevamente salió que iba a ser un split y mira dónde vino a buscar los 197 espero que hayas sacado muy buena plata ok que hayas aprovechado Qualcomm Qualcomm me gusta donde está para el primer movimiento ahí está ahí estábamos esperando la entradita de los 138 me gusta cuidado si lo ha redondado que puede venir a buscar los 120 también pero ahí la podemos hacer ok para largo plazo adobe cuántas veces no te trajimos adobe a los 420 cuando vino a caer acá abajo 409 mira dónde está esto y vino a buscar los 433 ya y lo estás queriendo venir a buscar nuevamente 453 tremenda compañía y cuando cae no hay que tenerle miedo si gestión de riesgo todo momento pero nunca miedo ok porque son tremendos mochos que están generando demasiada plata en estos momentos ok crm fervalio 273 hoy te dio una pequeña entradita ahí por debajo de los 200 198 sacar ganancia cuando tú vengas a buscar los 208 si tú sí lo decides y sigues corrigiendo pues le pegamos otra por doble piso a partir de los 184 por debajo de los 180 recordemos que estamos muy por debajo de su fervalio también tremenda compañía ok unit tremenda tremenda ahí la tenemos a los 93 me gusta un poquito más abajo entradita técnica de los 90 podría haber hecho el día de hoy pero a mí me gusta más abajo 85 81 esta entradita acá de los 74 muy buena fervalio 141 ahí le puedes pagarlo también si sigue corrigiendo mañana a partir de los 90 por debajo de los 90 ok para largo plazo todo esto muchachos skyward solution también ok vamos a ver vamos a ver donde tenemos skyward solution en este momento en la mañana lo estaba dando muy buena entrada y la sigue dando ok aquí el doble piso de los 120 muy buena hasta la 20 para tomar ganancia a partir de los 132 a la 50 135 si mañana se sigue desplomando porque esto es bajista cuando tú ves la 20 por debajo de la 50 y la 50 por debajo de la 200 a simple vista dice no esto es bajista ¿por qué? porque estamos haciendo los saltos cada vez más bajo si pasamos una tendencial acá lo vas a notar te la voy a poner para que veas vamos a poner una línea ahí vamos a buscar este mira cada vez más un alto otro alto cada vez más bajo acá casi tocamos pero siempre fue bajo y después se desplomó otro alto más bajo los bajos cada vez más bajo ok aquí si ponemos esto y estamos entrando en un canal bajista ahí estamos en un canal bajista ok que puede venir a tocar incluso los 112 110 cuidadito ok cuidadito por eso esto es para hacer trading una vez rebote hasta la 20 hasta la 50 sacamos ganancias sacamos profit ok pan le fue bien al día de hoy cayó y rebotó ok pan las entradas que se dieron anteriormente fueron muy buenas ok fueron muy buenas estas entradas que trajimos acá muy buenas espero que haya sacado ganancias a partir de los 327 ahí en una entradita técnica se dijo que si tú tú querías que le podías pegar los 271 pero que nosotros nos estaba gustando a partir de los 232 no llegó me voy a poner a llorar por eso no vamos a tener oportunidad otra vez cuando tú la compañía donde estás esperando que no viene a buscar tu precio no te sientas mal no te sientas mal nuevamente ok veggie donde la tenemos en este momento esto es para sacar ganancias en esta compañía ok esto saca ganancias saca ganancias se anunció acá a partir de los 76 saca ganancias a partir de los 116 saca ganancias ahí saca ganancias tulio otra que me gusta porque es probable que uno de los grandes la adquiera ok lo está haciendo muy bien también esta entradita a partir de los 129 sacaste ganancias a partir de los 175 esperar nuevamente a los 129 por lo menos que se acerque a los 129 para pegarle otra vez ok shopify donde tenemos el shopify a mi me gusta a los 511 nuevamente 511 pero que se pudo hacer una entrada técnica bajiste el movimiento aún lo que tiene esto es un impulso fuerte ok pudiste entrar por lo menos 627 si esto tiene un rebote hasta la 20 hasta la 50 719 o 730 que venga a buscar el software value sacamos ganancias pero a mi me gusta los 511 ojalá nos des entradas ya le hicimos dos veces le pegamos dos veces ojalá que nos des otra vez ok también esta otra meco la tenemos ahí otra compañía favorita de nuestro tío Warren Buffett se anunció acá a partir de los 301 si tú quedas a partir de los 343 saca ganancias saca profe ok los hoteles que dimos también unas entraditas hoy en el segundo video lo hicieron muy bien acá dejó una entrada técnica pegada y aún lo tenemos ahí está retrocediendo y puede venir a buscar la 200 ok entraste a los 83 pudiste haber salido a los 88 la 200 es muy buena entrada por debajo de la 200 ojo que sigan retrocediendo por el problema que tenemos de la nueva variante que te puede dar mejores oportunidades por debajo de los 50 vigílalos ok está retrocediendo nuevamente a partir de los 86 y ahí ya se ve atractiva ojalá que viniera a buscar los 85 también ok seguimos vamos a revisar también los hoteles Hilton donde tenemos a Hilton en este momento ahí está rebotando 145 ok height es que está retrocediendo Mario como tenemos a Mario a Mario le tenemos a 164 a mí me gusta la 200 también 154 ya se dieron todas estas entradas se denunciaron acá ok espero que haya sacado ganancias ya también ok CCI cuántas veces nos traemos a CCI por el dividendo que paga que es muy buena compañía cuando estuvo cayendo muchísimo cuántas veces empezando del de doble piso acá que se lo llevó a partir de los 164 cuando vino a buscar los 156 mira donde la tenemos en este momento 196 saca ganancias saca profit por favor de ahí ok o reduce tus posiciones yo no soy nadie para decirte que hacer que no hacer con tu billete pero se hace plata con lo que se puede ok Tollbrother Tollbrother la tenemos es que muchachos aquí estamos no solo para estar viendo que sube o baja aquí estamos haciendo ser billetes si o no Fairbair o la compañía 58 en este momento la tenemos a los 45 muy buena el problema que es bajista que puede seguir retrocediendo ok además que te paga un buen dividendo pero ahí está atractiva ok la otra va a ser Leonard Leonard la tenemos también cayendo mucho ok todo el sector inmobiliar se está viniendo el carajo vamos a ver acá la tenemos a los 74 un poquito más a los 70 para pegarle a Leonard ok seguimos vamos a revisar también Tai Tu Tai Tu videojuego que es el problema que es compañía china también y la tenemos ahí 143 por doble piso un poquito más abajo ahí me gustaría partir los 138 cuidado porque esto es bajista también vamos a revisar ya que estamos en China Baba Baba sigue retrocediendo ok recordemos que pueden las tensiones se pueden poner difíciles las tensiones entre Estados Unidos y China con esos que están amenazando a China pero si va a Taiwán ok la tenemos ahí 104 una pequeña entradita si no tenemos nada nada de nada de Baba le podemos pegar ok Nioh donde la tenemos en este momento a Nioh la tenemos a los 20 me gusta a los 19 para pegarle a Nioh si mañana tenemos un rebote para sacar ganasas si tú le pegaste ahí JD JD renunció a su fundador ok pero a JD la estamos esperando a partir de los 55 para pegarle vamos a revisar Win Resort que también nos estaban dando una pequeña entrada ahora Win Resort donde lo tenemos Win Resort la entradita fue acá a partir de los 71 ojalá sacar ganancia a la 20 si mañana seguimos retrasciendo pues le esperamos a partir de los 67 lo mismo que la Vega Sands la Vega Sands la tenemos en este momento a partir de los 36 la estamos esperando los 33 no nos dio las entradas no hay ningún problema MGM si nos gustaba ahí donde estaba vamos a ver donde la tenemos ahí si nos gustaba MGM a partir de los 38 fue uno de nuestros target a sacar ganancias a la venta a partir de los 41 ok seguimos vamos a revisar Sea Limit otra que estamos haciendo Tray ok Sea Limit para hacer Tray entramos y salimos por ejemplo a los 3 a los 116 y salimos cuando esto venga a buscar los 136 fue valio 235 cuidado porque puede venir a buscar los 104 por debajo de los 100 dólares nuevamente por eso estamos entrando con cuidado lo mismo que Roku ok Roku es para hacer Tray entramos y salimos espera Roku 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 117 un poco más abajo me gusta 104 me gusta para pegarle a Roku ok Palantir también retrocediendo el día de hoy Palantir a los 12 apoyado por las 50 podría ser Palantir a los 12 si no tienes nada pero si tú le pegaste las entradas que se trajeron a partir de los 9 espero que haya sacado ganancia a partir de los 14 dólares sacando ganancia no te de quitar lo que el mercado ya te dio ok vamos a terminar también con CCJ Cameco ok tremenda compañía también sacando ganancia si tú le pegaste a esto a partir de los 18 si le pegaste a partir de los 15 con 44 saca ganancia a partir de los 30 dólares muchachos saca ganancia ok muchachos la dejamos hasta acá que Diosito me los bendiga que pasen una estupenda tarde cuídense mucho si mañana tenemos mercado verde que ojalá que lo tengamos ojalá que sí que no nos equivoquemos sacando ganancia sacando si siguen los retrocesos y estamos en rojo si el mapa este se vuelve todo rojo oportunidades no ponerse a llorar no pensando que el mundo se va a acabar oportunidades para hacer billetes es cuando Dios te ha dicho en crisis es donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres porque se hacen locos vendiendo todas sus posiciones y después vuelven a comprar las mismas acciones más caras cuando tenemos los rebotes no nosotros tenemos paciencia aguantamos posiciones como los machos si estamos perdiendo ok porque lo estamos metiendo en muy buenos puntos no en Walton High ni en FOMO ok no lo vuelve muy loco regalando tu dinero vendiendo perdón que te va a caer que voy a perder todo no tú pierdes si ejecutas esa venta mientras no vende tú no vas a perder tu capital la única forma que pierdes es que tú tú vendas y no te dejes dar casaca de nadie te dice no vende porque la vamos a esperar más abajo viene una radiación no no sabemos si la regresión va a venir o cuándo va a venir ok por favor por favor siempre a tu propio análisis no te dejes de la casaca de nadie por favor infórmate y edúcate por favor infórmate de dónde estás metiendo tu dinero qué es la compañía qué se dedica cuánta deuda tiene cuántas ventajas hace ok muy importante nos vemos en la próxima que Diosito me lo bendiga y por favor si podemos saquemos ganancia no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando hasta mañana hasta la próxima bye bye que Diosito me lo bendiga no te dejes no te dejes no te dejes